Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, el programa Logros para Contarlo. Vamos a Luis Felipe Pozo, director de esta carrera del Pacífico, que ya llega a su segunda versión. Nació grande, como le decía en la rueda de prensa Luis Felipe, y qué bueno, en esta Cali Ciudad Deportiva tener 50 élites, campeones olímpicos, campeones mundiales, siempre te reconozco bien. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer y un privilegio para mí estar en Cali, en mi ciudad, y poder colaborar, ayudar a que la ciudad sea visibilizada a través de un gran evento. Teniendo en cuenta el año anterior, Luis Felipe, ¿habrán alguna novedad ya para esta segunda versión? La novedad más grande es que vamos a tener más música. El año pasado tuvimos música, la gente estuvo contenta, se enamoró del evento, y este año vamos a tener más música durante todo el recorrido. La organización va a mejorar, el año pasado fue muy buena, pero hemos ultimado todos los detallitos que podían mejorarse, se han mejorado. ¿Llegan los actuales campeones de la carrera del año pasado? Viene el campeón, Edwin Sol de Kenia, la campeona va a estar en el mundial, entonces no va a estar aquí, lastimosamente, pero tenemos un grupo muy fuerte, más fuerte que el del año pasado. ¿Con Telepacífico incluido también este año? Telepacífico estará transmitiendo la carrera en directo y luego la van a, en diferido más adelante. ¿Y entre los colombianos, el director Tello, ¿será el colombiano más representativo en esa carrera? Segunda versión. John Tello es el mejor colombiano en carreras de calle en los últimos dos años, ha sido el mejor latinoamericano en la media maratón de Bogotá, carrera en Sidney, en Sidney para nosotros, y Muriel Coneo, quien fue la mejor colombiana el año pasado, vendrá a buscarse la mejor colombiana y a pelearle un puesto a las africanas. Qué bueno, pues rematemos la nota, Luis Felipe, invitando para el próximo domingo a todos quienes estén viendo la nota. Todos invitados a una fiesta del deporte, hacemos parte del Petronio, en el marco del Petronio, van a haber más de 4.000 corredores gozándosela, corriendo por las calles de calle. Las buenas noticias del atletismo, el logro es para contarlo. Las buenas noticias del atletismo, el logro es para contarlo.